amigos bienvenidos a su canal en esta ocasión les vamos a mostrar cómo pintar los zapatos de color negro pues para que no se despinten para más que nada este pues no es una piel 100% es un tipo neolite o sintético entonces vamos a mostrarles cómo es que se pintan el zapato porque en anteriores vídeos me están preguntando cómo es para mostrar unos tipo unos zapatos que no son 100% piel bueno pues este vídeo es para ustedes así que comenzamos bueno y como de costumbre pues siempre quitamos nuestras agujetas para darle un mejor resultado en cuestión de lustrados bueno pues esta es una piel sintética tanto piel vinipiel pues vamos a mostrarles cómo es que se realiza un lustrado este tipo de zapatos y No, 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 no. Bueno, pues esta es una tinta, no importa la marca que pongamos a nuestros zapatos, siempre pues es bien importante que nuestra superficie quede bien uniforme. En anteriores videos hice uno que pintamos pues desde casa como hacer un cambio express. Y son muy parecidos a estos zapatos en los que hicimos. Bueno, pues aquí nos cuentan que hicieron el cambio de color, pero pues se les despinta. Bueno, pues entonces aquí está el tip de cómo hacerlo. Cómo aplicar la tinta. La tinta la tenemos que aplicar directamente. No vamos a rebajarla con ningún otro solvente. Nosotros ya como la compramos de fábrica, así la estamos aplicando. Cuando se llega a despintar, cuando hacen el cambio de color, bueno, se despinta es porque pues la tinta viene a veces muy, muy rebajada. Le agregan, no sé, alcohol, algún otro solvente, que pues la tinta ya no tiene tanta fuerza, ya ya viene rebajada. Entonces deben de aplicarla directamente. A como compran del envase, así directo agregarla. No rebajar con ningún solvente para que se haga más ligera. Aquí igual cepillamos de la misma manera como una lustrada normal. Y esto es lo más importante para que no se despinten sus zapatos. Vamos a aplicarle nuestra pomada. Estos son unos zapatos de tactopiel o vinipiel o piel sintética, como lo conocen, como lo quieran llamar. Bueno, pues no es un zapato 100% piel. Pero pues vamos a aplicarle en esta ocasión nuestra pomada. Ahora aplicamos nuestra tinta primero. Aquí estamos aplicando nuestra pomada, que pues son de muy buena marca, de muy buena calidad. Si ustedes tienen en casa estas pomadas y quieren hacer cambios de color, bueno, pues apliquen como nosotros aplicamos. Después aplicamos nuestra pomada, que nuestra pomada también viene siendo como un tipo de tinta o pintura, ya que recubren muy bien las partes que están raspadas, despintadas. Bueno, pues ahí tenemos ya aplicada nuestra pomada, lo que vamos a hacer ahora es cepillar, cepillar, cepillar muy bien, para pues así dar calor a nuestro producto y tenga un mejor agarre en nuestro zapato. Como pueden darse cuenta, pues estos zapatitos se veían un poquito, no muy negros, se veía entre negro y gris. Es por la razón que los pintaron, pero les pusieron, pues me dicen que una tinta que compraron en el super y le pusieron, lo hicieron rebajar, le pusieron alcohol. Eso es lo que pasa, porque entonces el color ya no es 100% negro, ya agarra un color gris o al contrario, a veces se pone como morado o azulado. Pero pues aquí le estamos dando este tip. Y si tampoco ustedes tuvieran nuestras pomadas que nosotros utilizamos, bueno, pues con pura cremita, no importando la marca, crema negra. Le apliquen como nosotros lo estamos aplicando, o con alguna brochita. Aplican, cepillan y cepillan y cepillan. Esto sirve a que pues expanda mejor nuestro producto. Aquí ustedes también podrían poner de carnauba, si tienen taza de carnauba, pues bueno, podrían aplicar la carnauba. Bueno, ya aplicando nuestra pomada, vamos a aplicar pues nuestro brillo. Vamos a aplicar nuestro brillo, de esta manera. Vamos a ocuparnos pues de aplicar súper bien en todo nuestro zapato, para que pues así nuestras capas queden bien uniformes. Lo estoy haciendo un poquito lento, pues para que vean ustedes, se den cuenta y lo puedan hacer. Y un saludo para los países de como es Rusia, que nos quieran un saludo. Para Cuba, que por ahí pues están aprendiendo sobre nuestros videos. Por nuestros videos aprenden pues a lustrar, a cuidar su calzado. Muchísimas gracias, de verdad. Así que pues nosotros estamos más comprometidos en día a día, en mejorar nuestros, nuestro trabajo, en hacer más videos. Porque pues ahora ya, me siento mucho más comprometido con ustedes en hacer videos. Y pues llevarles hasta su hogar, casa o negocio. Estos lustrados. Y que vean que pues no es tan, tan difícil. Entonces, ahí tenemos nuestros zapatos. Bueno y otra vez, vamos, bueno. Como de costumbre que yo aplico en todos los zapatos, agua. Después del brillo. Esto aplíquenlo, realmente háganlo. Porque si funciona, aplican su tinta, grasa, o brillo, como le llamen, como lo conocen en otros países. Después apliquen agua. Apliquen agua, le dan unas palmaditas. Esas palmaditas sirven pues también para calentar, darle calor a nuestro producto. Y sin necesidad pues de cepillar, ya estamos dando un... Aquí ya estamos cepillando pues para darle mucho mejor, con más brillo. Pues para que vean ustedes que también estos zapatos pues se lustran. Y se puede hacer un cambio de color. ¿Qué tal señor? Buenas. Buenas tardes. Aquí ya pasamos nuestro paño sin ningún problema, sin temor a que se nos vayan a despintar. Esta parte pues era donde estaba de un color. Aquí esta parte igual ya tenía el color que era originalmente. En donde pueda hacer un cambio de color. Es bien importante pues darle una despintada. Súper bien para que si ustedes ya aplican el color deseado sin ningún problema. Para que más al rato pues se les despinte. Entonces ahí está otro tip más. Vamos a aplicar otra poquita más de agua. Nuestra agua pues hace que tenga mejor agarre. Ya se atrapó a nuestros yemas de nuestros dedos. Y pues este es el resultado que nos dan. Y ya se atrapó a nuestros dedos. bueno ahí ya tenemos nuestro lustrado vamos a aplicar nuestro repelente también pues les recomiendo siempre cualquier marca de repelente es muy bueno aplicar en sus zapatos ya que así que si se llegan a mojar pues no van a tener problemas de que se reseque la piel o de que penetre así en el agua ponemos nuestra carna uva y también esto nos sirve que es como un tipo fijador en el cual pues nuestra suela la deja de un color original y bueno amigos pues así hemos llegado al final de nuestro video en donde les dimos este gran tip cuando hacen un cambio de color de zapatos es bien importante siempre quitarle la pintura o la tinta que tiene como base para que si pues ustedes hagan un cambio de color extraordinario bueno aquí aplicamos nuestra tinta nuestra pomada, nuestro brillo y aplicamos pues nuestro repelente así que amigos este video espero pues les sirva sigan practicándolo pues son videos productivos así que amigos los espero en el próximo video saludos saludos